¿Y yo qué hice? ¡Amosle! ¡Una carrerita en Rode! ¡Vamos a ver qué tal se nos da esta carrerita! Mmm... ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta! ¡Eh! ¿Dónde iba Eze? Se ha arrepentido el chaval. ¡Ehm! Vale, voy a ir a por la de allí del final primero. ¡Uff! Esto no sé yo. Es que aquí no tengo circuito. No sé ahora mismo ni siquiera cuál voy a hacer. Voy para acá. Vale, Eze está haciendo ese recorrido perfecto. Lo entiendo. Te entiendo, colega. Te entiendo. Tu punto de corte se indica para la verdad. Perfecto. ¡Ah! ¡Mierda! Nos llevan ventaja, ¿eh, gente? Esta gente controla el tema. Esta gente controla el tema. Esta carrerita es que no se me da muy bien, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal. Nosotros fieles a nuestros principios. ¡Oh! Esto está ya perdísimo, gente. Esto está ya... Estamos en las últimas, gente. Esto estamos en las últimas. De verdad, mira, que lo han matado primero. ¡Wow! Otra vez se ha recuperado. ¡Ey! Que te caes. Bien. Venimos para acá. Ahí deberíamos de tener un barrilito que nos va a venir muy bien, gente. ¿Vale? Aquí abajo tiene que haber un barrilito y no viene nadie. Perfecto. Ahí lo tenemos. No te choques, tío. Ese frena el caballo. Cógelo ya. Anda. ¡Vámonos! Vamos de nuevo, gente. Vamos de nuevo. Este es el problema. Este es el que... Es que el fallo que tengo es este. Vale. Espero que no me mate ese de ahí delante. El perfecto. Ha pasado de mí como de la mierda. El problema es este, gente. Que no tengo un circuito muy claro. Y voy. Y lo que hago es recorrer todas las afueras. Primero. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Recorrer las afueras. Que creo que nos va a servir de mucho. Pero bueno. Vamos, Ligriño. Yo confío en mí. Yo confío en mí. Necesito nuestro... Necesito... Necesito, tío. Necesito mi... Necesito un barrilito de cerveza, gente. Si no, esto... No vamos, ¿eh? Uh, nos están sacando uno de ventaja, tío. Nos están sacando uno de ventaja. Vamos. Vamos. Ahí teníamos un barril. Igual. Creo que llegamos. Creo que llegamos al siguiente barril, al siguiente punto. ¡Sarta! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Uy, lo que ha faltado. Dios mío. Vamos. Ahí tenemos un barril. Gracias a Dios. Diez. Hemos remontado la carrerita. Vale. Ese paz pasa de mí. Gracias a Dios Vamos para acá Saltamos por las lápidas Tened cuidado, vámonos, vámonos Ay, que me falta una Que me falta aquellas de allí, tío Mierda, no me acordaba, tío No me acordaba de esta, tío Y esta y esta, por esta no había ido yo Gente, pues un fallo gordo mío, eh Que no haya ido yo por esta, eh Hostia, esta no me acordaba, John Bueno, vamos para la meta, gente Vamos para la meta Vamos para la meta, gente Vamos, vamos Vamos, por favor, que no ponga tres arriba, eh Como ponga tres arriba, la derecha de que me empatan Gente, vamos, 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 vamos Sí Sí, señor, sí, señor, gente Y se me ha olvidado Pues ya casi, casi tengo que Ya casi, casi tengo el circuito, gente Casi, casi tengo el circuito planeado, gente Y aún así le ha ganado, tío Hostia, chaval Que me iba a dar un infarto, tío Que me iba a dar un infarto otra vez De verdad, tío Es que yo me esté que me ponga algo Me voy a tener que tomar tres Valium Para jugar a las carreras Y a veces yo puedo guardar Siempre, siempre hay un tío no juega, eh Siempre hay alguien que no juega, tío Siempre hay alguien que no juega Nada, gente Nos vemos la siguiente carrerita No voy a esperar que este Le dé por Hasta ahora, máquina Gracias, tío